Música Mira como rapeo aquí, se mueve toda la gente Porque yo tengo un estilo que seguramente que es demasiado fuerte 3, A, D, R, eso me parece bueno Pero un flow talaco y una actitud nunca será suficiente Nunca será suficiente, hijo de puta, daño el inconsciente Yo no te tiro a ti, hijo de puta, mi barra va para tu mente Hijo de puta, saben que yo camino hasta descalzo Hablaste de torne, tranquilo, que al niño siempre llega ya La rima sale para mí de tu boca, pero Vamos a pensar que eso me va a afectar si yo tengo la coca Y seguro que te desintegro, ¿qué te pasa? Puede que sea blanco y blanco, pero tengo flow demasiado negro Pero callate la boca que tú eres de la pendiente Recuerda, la droga consume, tranquilo, manito, yo soy el que Esta beca de RCP lo resume, me lo dijo un negro Lo que soy droga no se consume Lo que consume, pero yo me entiendo que tu rima es Puerta buena, me va a fluir si la droga la tengo en las venas Siempre me fluye, siempre me fluye en la sangre y en toda la cena Oh, quieres mirarme a los ojos, entonces te forma un problema Último, ¿qué carajo? Te miro a los ojos y puta, ¿qué carajo? Me lo dijo rapero, desde el guero nunca se mira para abajo Tengo los huevos expuestos, siempre para esta batalla Y ADR se impide, muestra que tiene todas estas agallas ¡Tiempo! Tengo que mano, con el fotógrafo físico Menos tres puntos para los dos Una nomás, una Bueno, jurado, se lo vamos a dar en cuenta de Tres, dos, uno ¡Répli concha! ¡Sale ADR! Tres, dos, uno, tiempo La triste porque triste es tu muerte Y si me gana a mí, solo sería tu muerte Pero ese niño nunca será gigante ¿Y sabes por qué? Porque te expliqué que tú pegas y porque no querías ser grande Pero el puta muerte es lo que dice el homie Qué irónico que me lo diga un zombie Yo, 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 yo Yo, 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 yo Y desde que soy bueno te aparto el culo justo aquí en tu puto terreno Yo, 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 yo Yo, 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 yo Pero yo hablo de Tony Él es un huevón Y si hablamos de Tony Voy en patineta Y soy todo un halbón Un competidor Fue, yo, 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 yo En contra panudo Claro que eres el halcón Y el futuro Pues depende de un escudo UNotso Sabes tu métrica Sabes que tu escudo Siempre será de América Última De América Pero no hay combate Me explicaron que no solo es el ataque También tienes que protegerte Cuando hay un maldito como tú Marito feo ¿Qué tal? ¿Qué tal? Jurado, no hay más réplica Aposten por uno directo a la cuenta de 3, 2, 1 ADR Atrabálo con él ¿Qué te lleva? ¿Qué te lleva?